hola gente como están bienvenidos al nuevo video de Free Fire en el video de hoy estoy grabando porque quiero enseñarles la nueva actualización si todavía no la conocen por eso estoy grabando mañana estaré en directo en MIMO TV si con un buen sniper hoy voy a jugar en un dúo así o así de más vamos a iniciar un juego ahora que estoy en el cuarto lo tengo que ser bien en el interior pero ahí se ve, pues ahí puedo ver si los cojo bien en el interior yo tengo esta por 6 días ya vengo ya, voy a hacer una pausa si ya regresé me fui un ratito porque... ay que no sé por qué... por qué acepté me fui un ratito porque... porque necesitaba... a ver... una... a ver... quiero a ver unas cosas... y por eso... ya saben que... esto es la nueva actualización los que ya se me tiraron en juego ya saben... ok... y ahora esto... bueno... ven... a ver... no... 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 perdón... no... porque... ahora va este me compro todo eso... Vamos. Eso me gusta ver los perros. Ay, quiero... Hoy creo que... Quiero que venga... Ay, prima. Quiero que me recargue 399. ¿Qué más? Para comprarme al nuevo personaje que tiene esa cosa de silenciador que no sé cuánto. Me quiero conmigo. 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 Y luego. en su canal estaré dejando verán que ahí está mi voz es idéntica a esa mi primo es si me voy a hacer un primo es y ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de dejar su like suscribirse y dejar un conveniente un comentario hasta la